¡Viva la lluvia! ¡Nos ha caído el agua bendita de San Francisco! Este es lo que llaman el cordonazo de San Francisco. Aquel que le pidió a Dios, diciéndole que lo convirtiera en instrumento de tu paz. Así somos nosotros, como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo. Y hoy vive la patria, la patria joven muchacha, la patria joven muchachos. Siento tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. ¡Viva la patria venezolana! ¡Viva la patria!